18.000 contribuyentes en Calama han participado del proceso de operación Renta 2016, la cual a nivel nacional, el Servicio de Impuestos Internos, ha autorizado hasta el momento la devolución de excedentes de impuestos a la renta a más de 1.000 contribuyentes, por un monto superior a 857 millones de pesos. Particularmente Calama tuvo buenos resultados en cuanto tuvo la preferencia de optar por la opción que nosotros difundimos, cuál era el depósito bancario. Prácticamente sobre el 84% de, en este caso no solo de Calama, San Pedro y Oyahué, todas las comunas de la provincia de Loba optaron por esta opción, por lo tanto, vieron en esta primera etapa que a nivel nacional 1.700.000 más o menos contribuyentes, vieron justamente reflejado ya su devolución en el proceso de operación Renta. Operación donde en la provincia de Loba la Tesorería General de la República ha devuelto más de 5.000 millones de pesos, sin embargo, se han generado problemas en torno a la retención de montos por concepto de deudas tributarias. Ahora, el único obstáculo para este tema o que pudo haber afectado a cierto tipo de contribuyentes era que se procediera a hacer por mandato legal las compensaciones, las compensaciones que son y dicen relación particularmente con aquella obligación legal que tiene la Tesorería de retener ciertos dineros en los procesos tales como deudas tributarias que tenga el contribuyente, deudas por crédito universitario, que son las más comunes, en las de alta incidencia, pensiones de alimentos, deudas previsionales o por alguna resolución judicial que así lo haya ordenado y decretado, y finalmente algunas de incidencia muy menor, como las retenciones que puedan provenir de CENSE o en este caso por FONASA. Además, la Tesorería General de la República realizará las devoluciones este viernes 20 de mayo para quienes solicitaron depósitos en cuenta bancaria. En el día de hoy comienza lo que se denomina la segunda etapa, que involucra a todas aquellas personas que hicieron su declaración de la operación renta entre el 22 y el 27 de abril, en el año 2016, y van a haber reflejado entonces su depósito bancario en el día de hoy. En este caso, el Servicio de Impuestos Internos aprobó más o menos la devolución de 200.000 millones de pesos a nivel nacional, que va a involucrar también a los contribuyentes de la provincia de El Loa, y en esta segunda etapa también nosotros esperamos que los números más o menos oscilen en la realidad que se llevó a cabo en el primer proceso que antes detallé. Los contribuyentes pueden informarse del Estado en modo autorizado de la devolución a través del sitio web www.sii.cl, ingresando al menú Renta, Opción, Consultar, Estado de Declaración.